Hola a todos, hoy os voy a enseñar como descargar Minecraft Pocket Edition Bueno, Minecraft para Android La versión es 0.9.5 Y también el Launcher Que es este Y la versión es 1.7.3 Y bueno, ya saben, lo descargan Los links de esas aplicaciones los dejo en la descripción Y lo descargan Bueno, como ven Ya mío ya está todo configurado He jugado tantito a Minecraft No, no tanto No sé por qué se escucha Bueno, a ver, vamos a subirle Bueno, aquí está mi casa Luego a ver si hago Mapas de parkour De aventura Si, si quieren Denle mucho like a este video Y suscribanse, por favor Suscríbanse que no tengo ningún suscriptor Bueno Y luego les enseñaré como Este pack de textura Y los mods que tengo Como este Bueno Si quieren que haga todo esto Denle like Y déjenme Déjenme en los comentarios Y si lo quieren o no Ok Bueno Eso sería todo Espero que les guste Bye Bye